Música Estoy aquí con Carmen Ok, cuando yo llegué aquí, el trigémino de mi parte izquierda estaba muy doloroso y tomo energéticos muy poderosos 12 años sintiéndose mal Y entonces ahora yo veo cambios en el dolor, totalmente desapareció ¿Les recomendarías a todos este curso? Total y el 100% Vengo con una catarata muy severa en ambos ojos Venías, venías Y me trabajaron todo el equipo, el ojo izquierdo Y ha sido fantástico porque puedo ver mejor Y estoy muy contenta y agradecida Gracias, gracias Montevideo, Argentina ¡Gracias!